Música Se entiende por vegetación el conjunto de comunidades de plantas que se encuentran en un territorio. La península ibérica se sitúa en una encrucijada biogeográfica. Entre los continentes europeos y africanos, el océano atlántico y el mar mediterráneo, las cadenas alpinas circunmediterráneas y los zócalos cercínicos europeos. Por ello, su vegetación es muy baja. La vegetación en la península varía en función de estos factores. El clima, por el volumen y distribución de las precipitaciones y por las variaciones de temperatura. El relieve, por el descenso de la temperatura con la altitud, por la orientación al sol y a los vientos dominantes. Los suelos, condicionan la vegetación en función de los componentes de la roca madre, de la riqueza en humos o de su evolución. Acción antrópica, por la tala o clareo de los bosques. Sustitución de especies por otras más rentables, etc. Las formaciones vegetales básicas de la península son El bosque. Existen dos grandes tipos de bosques correspondiéndose con dos grandes áreas biogeográficas. Caducifolio, en la región euro-siberiana. Y esclerófilo mediterráneo, en la región mediterránea. El matorral, la pradera y la estepa. El bosque es una formación natural compuesta por tres elementos. Los árboles, el sotobosque o arbustos, y el suelo o herbáceas. El bosque representa la vegetación clímax, etapa final de la evolución de las especies vegetales. La vegetación secundaria está constituida por especies desarrolladas tras la intervención del hombre, por una explotación controlada del bosque o por la sustitución de especies autóctonas por otras de mayor rentabilidad económica. En España, la intervención del hombre ha hecho que el tanto por ciento de vegetación natural o clímax sea muy escaso y predomine la vegetación degradada. Cuando el bosque se degrada, es reemplazado por matorrales, en el caducifolio por la landa y en el esclerófilo por la maquia o garriga. En fase de desgracia o más avanzada, se dan etapas de sustitución, en las que aparecen la pradera y la estepa. La diferencia en los climas peninsulares, especialmente en las precipitaciones, genera tres regiones biogeográficas, la región eurosiberiana, la región mediterránea y la macaronesia de Canarias. Esta última no será objeto de nuestro estudio, ya que no pertenece a la península ibérica. En la región eurosiberiana encontramos el bosque caducifolio, que se localiza en la franja norte de la península, desde el norte de Portugal hasta el norte de Gerona, ocupando gran parte de Galicia, la vertiente norte de la cordillera Cantábrica, el norte de Navarra, el País Vasco y norte de Aragón y Cataluña. Este bosque es propio del clima oceánico y está formado por árboles de hoja caduca. Está compuesto por árboles altos, con tronco liso y con hojas grandes que caen en otoño. Este tipo de bosque posee una vegetación muy frondosa, pero con pocas especies. Las especies más características son el roble y el haya, mientras que en el sotobosque crecen helechos y muco en un ambiente sombrío causado por las copas de los árboles. El haya se localiza principalmente en la cordillera Cantábrica y en los Pirineos. Exige humedad y no tolera valores extremos de temperatura. Por ello se sitúa en los valles y en zonas de media y baja montaña, siendo el árbol por excelencia de las montañas fresco-húmedas. Es un árbol de montaña con madera dura y de buena calidad, empleándose para elaborar muebles y utensilios. A medida que avanza su regresión, el haya está siendo sustituido por el pino silvestre. El roble se localiza principalmente en Galicia y la cordillera Cantábrica. Tampoco soporta valores térmicos extremos y exige menos humedad que el haya, por lo que se suele situar en zonas más bajas que éste. Su madera dura se utiliza para la construcción y fabricación de muebles y barcos. Está siendo sustituido progresivamente por el pino Monterrey, debido a su aprovechamiento en la industria papelera. Como vegetación secundaria del bosque caducifolio, encontramos la landa, que aparece cuando el bosque caducifolio es degradado por sobreexplotación o incendio. Está formada por una densa vegetación de arbustos y matorrales que pueden llegar a tener 4 metros de altura. Sus especies más abundantes son el brezo, los majuelos, las hendrinas, los rosales, la zarzamora, el tejo y la retama. Encontramos también las praderas, que han adquirido gran significación, ya que se utilizan en su mayor parte para el pasto de ganado. El castaño, el fresno, el tilo, el olmo y el avellano son especies secundarias que se localizan también en estas regiones. Sobre todo el castaño ha ganado mucho terreno a costa del roble, ya que a la utilización de su madera se le suma la utilización de su fruto. En los años 50 y 60, el Icona repobló grandes extensiones con árboles de crecimiento rápido y buen aprovechamiento económico, como el pino, del cual se aprovecha la madera y la resina, y el eucalipto, del cual se saca la celulosa y la pasta de papel. Estas repoblaciones han sido muy criticadas, ya que las hojas de ambos árboles colaboran en la acidificación y empobrecimiento del suelo, además de ser especies que arden con más facilidad en caso de incendios y se regeneran peor después de él. En la región mediterránea encontramos bosques clorófilos, que ocupan la mayor parte de la península y las islas Baleares, exceptuando los Pirineos, la Cornisa Cantábrica y Galicia. Se encuentra formado por árboles de hoja perenne. Es una ecoregión del bosque mediterráneo que ocupa 297.700 km2 en las mesetas, valles y llanuras del interior de la península ibérica, en España y Portugal. Sus formaciones están adaptadas a la sequía estival, mediante diversos mecanismos, como el desarrollo de largas raíces, las hojas perennes y esclerófilas, o mecanismos para evitar la transpiración. Debido a las difíciles condiciones ambientales, la vegetación mediterránea tiene un crecimiento muy lento, alcanzando su clímax o techo al cabo de siglos. Esta es una de las razones por las que las especies naturales o autóctonas están siendo sustituidas por otras como el pino o el eucalipto, siendo el bosque que más retroceso ha sufrido. Está formado por árboles de mediana altura, con troncos no rectilíneos, de corteza gruesa y cuyas ramas crean amplias copas. Son fundamentalmente encinas, acebuches, alcornoques, sabinas, enebros... Al encontrarse los árboles bastante separados unos de otros, posee un rico sotobosque, ya que la luz penetra con relativa facilidad, apareciendo especies arbustivas como el madroño, la coscoja, el lentisco, la jara y una gran variedad de especies aromáticas. Este bosque se encuentra en la actualidad muy degradado, lo que ahora son campos de vid, olivo o trigo, antes era encina o alcornoque. Actualmente se está intentando su preservación con el fundamento del sistema de dehesa, que consiste en el aclaramiento del bosque y explotación forestal, agraria y ganadera. Este tipo de bosque abierto es una alternativa de conservación ante el retroceso del bosque cerrado de encinas. Las especies más características son las encinas, los pinsamos y los pinsapos y los alcornoques. Estas especies tienen en común que son todas de hoja perenne. La encina se localiza en Sierra Morena, Extremadura y la Sierra de Guadarrama. La encina es el árbol más característico y extendido del clima mediterráneo. Es resistente a la sequía y se adapta a todo tipo de suelos. Su madera, muy dura y resistente, se utiliza para la carpintería y el carboneo y la bellota para la alimentación del cerro ibérico. El pinsapo se localiza en la Sierra de Grazalema, en Cádiz, y en la Sierra de las Nieves, en Ronda. Es una especie endémica y una reliquia, actualmente muy protegida, que posee un tronco modesto necesitando una gran pluviometría, más de mil milímetros al año, y un régimen térmico moderado. Las colonias existentes en España son restos del terciario, que se han conservado hasta la actualidad. El alcornoque se encuentra localizado en el oeste peninsular, aunque también se da en sectores del sur de Andalucía, como Cádiz o Málaga, y al noreste de Cataluña y Castellón. Es un árbol que tiene más requisitos que la encina, necesita que los inviernos no sean muy extremos, y sobre todo necesita cierta humedad, por encima de los 500 mililitros. Además suele darse en terrenos silicios. Su madera, que es muy dura, se utiliza para la fabricación de toneles y barcos, y su corteza para la obtención del corcho en ciclos de 8 años. Entre las especies secundarias más importantes del bosque esclerófilo encontramos el pino, que es una especie secundaria que ha sustituido en gran parte a la encina y al alcornoque, debido a su capacidad de adaptación a todo tipo de condiciones climáticas, a su crecimiento rápido y a su aprovechamiento económico. También encontramos el matorral, es el resultado de la degradación del bosque por la acción del hombre. Presenta dos grandes tipos, la maquia y la garriga. La maquia es una formación arbustiva densa, casi impenetrable, de más de dos metros de altura. Está integrada por matorrales esclerófilos como la jara, el madroño, el brezo, el lentisco y la retama. La garriga está formada por arbustos y matorrales de poca altura, que dejan zonas sin cubrir, donde aparece la roca. Especies características son el romero, la liaga y el espliego. Por último encontramos también la estepa. Se localiza en el sudeste español, donde la sequía impide el crecimiento de árboles y la garriga ha sido degradada por el hombre. Está formada por hierbas bajas entremezcladas con arbustos espinosos, discontinuos y bajos. Entre sus especies destacan el palmito, el tomillo, el espliego, la lavanda, el esparto y el espárrago. Otras formaciones vegetales a tener en cuenta son aquellas que se dan dentro de cualquiera de las dos regiones expuestas, tanto la eurosiberiana como la mediterránea, y que son alguna de ellas. El primer tipo de vegetación es la de ribera. La presencia constante de agua en la ribera de un río hace que aparezcan especies que solo se pueden dar allí, con una altura y verdor que contrastan con el entorno. Se dispone en franjas paralelas al río, desde la que están en contacto con el agua. Los bosques de ribera o bosques galería están formados por especies como el aliso, el sauce, el olmo, el fresno, el chopo o el ánamo. La vegetación de ribera también se ha visto reducida como consecuencia de la acción humana, aunque otras veces se cultiva de modo intensivo, como los chopos o álamos. El otro tipo de vegetación que encontramos es la de montaña. En la montaña la vegetación se dispone en niveles que tienen formaciones vegetales distintas en función de la altura, ya que las condiciones térmicas y pluviométricas varían. También depende de la orientación de la vertiente, apareciendo las solanas y las umbrías, o los barloventos y esosamentos. Esquemáticamente podríamos resaltar los siguientes niveles. En el primer nivel encontramos las altas cumbres, que están cubiertas por rocas desnudas y nieve, o por pratos de altura en las montañas del norte, y estepas de plantas espinosas en las montañas del sur. El segundo nivel sería un nivel de menor altura que estaría ocupado por los matorrales, landas en la región oceánica, o maquis y garrigas en la región mediterránea. El tercer nivel es el de las masas arbóreas, hayas y robles en la cornisa cantábrica, abetos y pinos negros en los Pirineos, quejigos y encinas en las subbéticas. Es muy importante señalar que las coníferas han colonizado gran parte de las montañas españolas a partir de la década de los 50, debido a las repoblaciones. El tercer nivel es el de las matorrales,